que varon llantas para bloquear la carretera litoral en el puente lempa que divide los departamentos de usulután y san vicente de esta manera los veteranos de guerra dejaron sentir su poder en contra de los diputados de quienes se sienten defraudados por supuestas falsas promesas realizadas en campaña el desacuerdo que tenemos nosotros es la burla de los 84 diputados de que ha incumplido la promesa que nos dieron ellos cuando fueron las votaciones de diputados prometieron ellos de que iban a hacer todo lo posible por firmarnos la ley con algunas reformas que vienen el tráfico vehicular fue paralizado por varias horas sin que la pnc y derechos humanos pudieran conciliar con los manifestantes pues estos últimos tenían claro su objetivo de lucha exigir sus beneficios nosotros lo que queremos es que nos firmen la ley al mismo tiempo el presupuesto que hemos incluido donde tienen que estar los 3 mil dólares de indemnización y 304 dólares punto 74 centavos que es la pensión del veterano los veteranos ya se cansaron que los políticos los utilicen como títeres durante los periodos de elecciones luego son dejados en el olvido y sin ningún tipo de beneficios que de no ser garantizados continuarán ejecutando medidas de represión contra el gobierno y diputados este es un informe especial de televisión usuluteca para telenoticias 21 arnoldo andrade